Muy buenas noches, nos acompaña el notario público, señor Jorge Ogal de Verdugo, quien previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta el peso de las balotas que utilizaremos en cada una de las tómbolas. ¿Es correcto lo señalado, señor notario? Así es. Damos inicio al sorteo nuevo Quino 5 y agrandado número 4054 de hoy, 7 de junio de 2016. Se inicia la extracción de balotas. Sincronización de balotas. Doce Treinta y cuatro Veintidós Dos Treinta y cinco Veinte Los números sorteados en Nuevo Equino 5 son los siguientes Treinta Doce Treinta y cuatro Veintidós Dos Treinta y cinco Y veinte Continuamos con la primera extracción de agrandado Treinta y cuatro Treinta y cuatro Doce Siete Siete Trece Los números sorteados en la primera extracción de agrandado son los siguientes. 17, 34, 12, 7 y 13. Continuamos con la segunda extracción de agrandado. 22, 10, 14, 6, 15. Los números sorteados en la segunda extracción de agrandado son los siguientes. 22, 10, 14, 6 y 15. Seguimos con la tercera extracción de agrandado. 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 15. 20, 5, 6 y 15. 23. Los números sorteados en la tercera extracción de agrandado son los siguientes. 17, 1, 20, 5 y 23. De esta forma damos por finalizado el sorteo nuevo 155 y agrandado número 4054 de fecha 7 de junio de 2016. Buenas noches.